Bienvenidos a Nueva Colombia Noticias. Estamos informando para La Paz. En el día de hoy nos encontramos con Javier Cousupermuy. Él es eurodiputado por Izquierda Unida. Buenas tardes. Encantado. ¿Cuál es el motivo de tu visita aquí en La Habana? Bueno, nosotros tenemos, formo parte de una delegación del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, Verde Nórdica, que nos hemos dirigido a La Habana para entrevistarnos con diferentes actores políticos, las instituciones cubanas, para saber cuál es el estado de las relaciones, de ese acuerdo que se va a firmar entre la Unión Europea y Cuba, sobre todo para apoyarlo, y para apoyarlo de una manera que sea un acuerdo que no sea injerencista, que sea un acuerdo que se dé entre dos interlocutores de igual a igual y acompañar estos procesos de normalización de lo que nunca debió ser una posición común contra Cuba, que es excepcional y que pretendía la injerencia como si fuera un hermano mayor sobre un hermano pequeño. Eso no puede ser dentro de las relaciones internacionales. Y has aprovechado para visitar a la delegación de paz de la Esparquete. Efectivamente, porque un compañero muy importante de Izquierda Unida, que ha tenido responsabilidades políticas, es el abogado Enrique Santiago Romero, que funge como asesor. Y entonces nos interesaba mucho visitarle a él, pero también saber de primera mano ese esfuerzo de paz que se está desarrollando en La Habana. La reunión que sostuviste con la delegación de paz de la Esparquete, ¿qué conclusiones sacas de ella? Bueno, saqué conclusiones esperanzadoras de que me encontré con la parte que conocí, una delegación formada, una delegación con una seriedad y sabiendo el acuerdo histórico que están realizando, pero además con una voluntad de que sea también un acuerdo justo y un acuerdo que pueda llevar a solucionar los problemas estructurales que generaron el conflicto, que se acabe con esa violencia política por parte del Estado que no se deja a los actores sociales, sindicales o políticos actuar de una manera libre, que sean amenazados. Y entonces, a mi juicio, saqué unas conclusiones muy positivas de esa delegación y de esperanza hacia un futuro de paz para Colombia. El desenvolvimiento y desarrollo de los diálogos de paz que se desarrollan aquí en La Habana, ¿son conocidos en Europa? Sí, sí, y más en el trabajo que realizamos en el Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo que hay que contar a la gente, que es un lugar complicado. Son 751 diputados, nosotros somos el cuarto grupo, somos 52 diputados y diputadas de la izquierda, en donde funciona esa gran coalición neoliberal del grupo popular de la derecha y del grupo llamado socialista, que realmente en los grandes asuntos participan prácticamente el 80% en las votaciones, exactamente igual para unas políticas neoliberales, nosotros lo que estamos llevando es esa voz de dignidad. Y desde el principio de mi trabajo en la Comisión de Asuntos Exteriores he prestado esa voz a los movimientos sociales, sindicales o los movimientos populares de Colombia para que estén presentes en el Parlamento, tanto de las denuncias, de las matancias sistemáticas, de los paramilitares como de las grandes empresas extractivistas, incluso algunas europeas. Hay una gran expectación de todo lo que está pasando en Colombia, de este proceso de paz que se está desarrollando en nuestras negociaciones en La Habana. Estuvo el presidente Santos en la Comisión de Asuntos Exteriores y fue una comisión llena de gente por el interés que había en escuchar. Le hicimos algunas preguntas comprometidas que le pusieron una situación complicada, pero así debe ser. Y luego participamos también en una resolución conjunta de todos los grupos, excepto los grupos de la extrema derecha, apoyando el proceso de paz, donde la izquierda europea sí tuvo una participación importante para que se reconociera la violencia paramilitar que no se quería reconocer. O sea que al final se sacó una resolución que por lo menos va a acompañar al proceso de paz, incluso esa dotación de un fondo fiduciario para el post-conflicto, pero que esté vinculada a los problemas estructurales, porque si luego maneja ese dinero el gobierno y no se maneja por los dos actores, pensamos que no va a ayudar a consolidar. Por lo tanto, a tu pregunta, si para hacer un titular, sí, hay un gran interés en Europa a lo que está pasando en La Habana. ¿Cómo fue el proceso que encabezó el presidente Aznar para llevar a incluir a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea? El presidente, expresidente, afortunadamente Aznar, de infasto recuerdo, de mal recuerdo para nosotros, porque nos colocó de perritos falderos de bus. Hace poco se descubría ese informe que ha salido en Gran Bretaña hablando de compruebas, de todas las mentiras que fabricaron para destruir Oriente Medio completo. Empezaron en Irak, continuaron en Libia, ahora están intentando tumbar al gobierno soberano de Siria. Y entre toda esa forma de política subalterna de Estados Unidos, pues estuvo a partir del 11 de septiembre colocar a las FARC y a otros grupos insurgentes en una lista de organizaciones terroristas. Algo que a nuestro juicio lo que ayudó es a ponerse de parte, de una de las partes del conflicto, de una parte además que no ha contribuido precisamente a la paz, que ha sostenido esa política, podemos decir, paramilitar o narcoparamilitar. Sabemos de quién hablamos, un amigo de José María Aznar, que ustedes conocen muy bien en Colombia. Y bueno, ahora lo que hemos estado tratando es de que se quite a las FARC de esa lista. Incluso yo he hecho algunas preguntas a la alta representante, vicepresidenta y alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, de por qué se mantenía a las FARC en esa lista de organizaciones terroristas si a la vez se estaba acompañando el conflicto. Bueno, me han contestado que hasta el momento se va a seguir manteniendo. Por lo tanto, no entendemos este doble juego de Unión Europea, de por un lado querer apoyar y por el otro lado seguir manteniendo a una organización que ya está sentada en una mesa de negociación como un grupo terrorista. Pero esperemos que pronto cambie. ¿A la luz precisamente de estos acontecimientos, del apoyo que decididamente también la Unión Europea ha hecho de los diálogos, ¿no es incoherente precisamente continuar con esa política de tener a las FARC en esa lista? Absolutamente. Pero es la misma incoherencia que mantiene la Unión Europea, por ejemplo, con los refugiados, o la incoherencia que ha mantenido la Unión Europea cuando habla de solidaridad entre sus países y luego aplasta a Grecia por no poder pagar una deuda que crearon las bancas privadas y los dos grandes partidos que representan a esa gran coalición de la que hablaba. Una de las más incoherencias que nos llevan actualmente a una implosión de la Unión Europea. Ha empezado por Gran Bretaña, posiblemente continúe en otros países como Holanda o Francia, si gana la extrema derecha. Entonces, tampoco se entendía ahora que estamos en Cuba que se mantenga la posición común contra Cuba, que también llevó el presidente Aznar, de no aceptar el gobierno soberano de Cuba, de tratar de estimular un cambio injerencista de los actores que no representan tampoco tanta parte de la población cubana, pues la misma incoherencia. Es una muestra más de que esta Unión Europea va camino al fracaso. El gobierno colombiano ha afirmado ser aliado regional de la OTAN. ¿Qué piensas de ello? Pues a mí me da mucho miedo, porque esa OTAN, que a partir de la cumbre de Lisboa de 2011 se convierte en un actor global, que además queda fuera de la circunscripción de Naciones Unidas, es decir, del derecho internacional, que dice que puede actuar en cualquier parte del globo, que señala como objetivos o como áreas o motivos para intervenir las fuentes energéticas, la migración o el agua, pues es una organización que pretende rivalizar con la ONU e imponer su control, que además es la defensa de los intereses angloamericanos. La OTAN realmente se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero realmente una organización militar que trabaja para los intereses estadounidenses. De hecho, su jefe militar siempre es un general estadounidense, nunca puede ser de la parte europea. La presencia de Colombia como socio de la OTAN, en proceso de adhesión a la OTAN, pues nos parece gravísimo, porque es extender una organización militarista, una organización que además ahora se está proyectando para acercar a Rusia, de eso, por ejemplo, mi país es parte fundamental, España se ha convertido en un portaaviones de Estados Unidos amenazando directamente a Rusia, participando en las patrullas bálticas, aéreas, con los patriotes en Turquía, el escudo antimisiles en rota que apunta directamente a Rusia, pues nosotros nos mantenemos, como siempre, Izquierda Unida y el grupo de la izquierda europea en contra de la OTAN. La OTAN no tiene ninguna excusa para seguir existiendo, porque surgió para oponerse al bloque socialista y ahora con la desaparición de la Unión Soviética no sé qué pinta la OTAN. Lo que pinta realmente es intentar contener a esos países emergentes como puede ser Rusia o China y sobre todo darnos a nosotros la capacidad o quitarle al ejército de Estados Unidos, que ahora ha cambiado su estrategia hacia Asia-Pacífico, es decir, para contener a China, pues darnos a nosotros esa capacidad subalterna de contener a Rusia. Por lo tanto, es una muy mala noticia que la OTAN también esté presente en Latinoamérica, porque va a llevar la militarización más a la región. Precisamente, ¿qué significa la militarización de la península ibérica? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscan? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, sobre todo emplear nuestras capacidades militares, que deberían ser soberanas, para cumplir los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos. Es lo mismo que la Unión Europea. La Unión Europea, al final, a partir de Lisboa y sobre todo de Maastricht, es una Unión Europea que prácticamente desaparece de la política internacional. Nuestra política internacional exterior está supeditada prácticamente a la de Estados Unidos. Entonces, esas capacidades militares de mi país están dirigidas precisamente a suplir esa presencia de militares estadounidenses que se quieren dirigir hacia ese eje que hablábamos antes de Asia-Pacífico. Por lo tanto, es una remilitarización de la península ibérica. Nosotros ahora mismo lideramos la fuerza de muy alta disponibilidad de la OTAN porque hay un concepto estratégico nuevo de la OTAN que sale en Lisboa pero que se concreta ahora mismo en la cumbre, primero Gales y luego Varsovia, que lo que se pretende es la movilización rápida de las fuerzas. Entonces, hay un escalón de muy alta disponibilidad que en muy pocos días, entre dos y cuatro días, puede poner dos mil soldados un primer escalón. En cualquier parte del mundo habría un segundo escalón que serían entre ocho mil o diez mil o veinte mil soldados y ya el tercer escalón que sería a nivel división de sesenta mil soldados. Pues eso es lo que estamos haciendo ahora España, trabajar para esa proyección agresiva de la contención a un vecino con el que nos deberíamos de poder llevar con normalidad como a Rusia. ¿Crees que ha habido el suficiente apoyo o incluso podría mejorarse el apoyo de la Unión Europea a los diálogos de paz que se adelantan en Colombia? Hombre, yo creo que sí se deberían apoyar más, pero bueno, por lo menos todos los grupos firmaron esa resolución y por parte de la alta representante hay una disponibilidad en teoría a acompañar esos procesos de paz. Lo importante es que después de la firma se cumplan y no haya una repetición. Y sobre todo es que se ataquen las causas estructurales que motivaron el conflicto, sobre todo los latifundios, los desplazados internos, esa violencia terrorista contra los movimientos sociales y populares. Si no hay un acompañamiento por parte de la Unión Europea para que eso sea efectivo no se va a solucionar el conflicto. Entonces esperamos que pasen de las palabras a la acción, por supuesto con respeto a las organizaciones que están firmando, que están tratando de llegar a la paz como puede ser FARC-EP. Ya refiriéndonos a un tema particular en Europa, ¿cuál es el impacto de la crisis del modelo neoliberal en la comunidad europea? Pues es un impacto total, o sea, en mi país, sobre todo en las periferias, tanto del sur como del este, lo que han es desindustrializado nuestros países. Hemos tenido que renunciar a nuestros sectores primarios y secundarios en esa división internacional del trabajo que decidió, o división europea del trabajo, a nosotros solo nos toca estar trabajando en el sector terciario, es decir, teníamos el turismo y el ladrillo, o sea, la especulación inmobiliaria. La especulación inmobiliaria reventó, con lo cual tuvimos además que asumir, podríamos decir, nacionalizar una deuda privada de la gran banca, y eso se ha traducido, pues es que, por ejemplo, España, para hablar de un país que conozco muy bien, es el segundo país en desigualdad de la Unión Europea, después de Rumanía. Tenemos un 30% de la población que está al borde de la exclusión social, es decir, de la pobreza. Tenemos varios millones de niños que solo comen una vez al día cuando pueden acudir a los comedores escolares. Tenemos 300.000 jóvenes que han tenido que emigrar para buscar su trabajo, en un país que tiene una inmejorable posición geográfica en el mundo, que es estable, no tiene grandes catástrofes naturales, que le bañan varios mares, que tiene un clima benigno que se propicia para la agricultura, pues no deberíamos estar así. Eso quiere decir que esa Unión Europea de centro y periferia, es decir, una Unión Europea alemana, podríamos decirlo, que se llama el lordo liberalismo, es decir, una moneda que solo sirve a Alemania, que exporta grandes productos de alto valor añadido, pero que a las periferias lo que nos hace es hacernos subalternos, desindustrializarnos y servir a esos grandes poderes centrales y económicos. Por lo tanto, es un fracaso absoluto y España, que era un país el más europeísta, porque había salido de una dictadura de 40 años y quería equipararse a sus vecinos del norte, que tenían estado de bienestar, etc., pues se ha encontrado que esa inmersión dentro de la Unión Europea lo que nos hace es hacer retroceder, tanto en lo social como en lo económico. Y bueno, yo espero que no pase como ha pasado en el norte de Europa, que se camina hacia el crecimiento de la extrema derecha y del fascismo. En España surgió el movimiento 15M de los indignados, que luego dio posteriormente paso a expresiones políticas, como puede ser Podemos, que en las últimas elecciones fue conjuntamente con Izquierda Unida y con otros partidos en un frente para tratar de cambiar la situación, pues esperemos que ese deterioro consiga en las próximas elecciones o en otras más, unidos con el movimiento de la calle, a conseguir un gobierno, por lo menos que diga que no, a esas políticas de austericidio. Que lo que están buscando es que esa deuda privada, que nosotros no hemos hecho por nuestro modo de vida, que lo han hecho los grandes bancos por esa especulación inmobiliaria, se le diga a la Unión Europea que ya está bien, que no podemos pagar, tener el mismo Producto Interior Bruto de deuda, es imposible pagar si además nos recortan y no nos dejan invertir en industria, en un modelo económico sostenible, etc. Desde los movimientos sociales, desde Izquierda Unida, ¿cómo enfrentar a largo plazo, no solamente en el instante, esa crisis que se vive en la Unión Europea? Nosotros pensamos que tiene que acompañar al movimiento político de oposición con el movimiento popular. Hace muchos años, hace un par de años, la calle estaba, podríamos decir, hirviendo, es decir, la gente estaba en la calle, se expulsó de sus casas a miles y miles, decenas de miles de personas, porque no podían sostener las deudas con los bancos, en vez de proteger a la población, se protegió los bancos. La sociedad se organizó, se autoorganizó, entonces eso declinó un poco con la idea de poder asaltar, o sea, poder llegar al poder de manera electoral. Pensamos que ahora para revertirlo hay que combinar las dos cosas, hay que ir creciendo en oposición y la única manera es tener un gobierno que tenga capacidad de soberanía, que tenga capacidad de cambiar el modelo energético y que lleve una voz a esa Europa, a la que todavía pertenecemos, con otros países del sur, como puede ser Grecia, como puede ser Portugal, como ojalá sea Italia, y hay otros más, para llevar una voz de que tiene que cambiar ese modelo económico, que no puede haber una excepcionalidad neoliberal, que tiene que haber una fiscalidad común detrás de una moneda, porque es la primera vez en la historia que no hay una fiscalidad común, que se tiene que atacar a los paraísos fiscales, que se tiene que cortar y regular los desmanes que hace la gran banca internacional y las grandes multinacionales, es decir, poner la economía al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía financiera. Con lo ocurrido en las elecciones pasadas en España, ¿eso cierra la posibilidad que la izquierda en Europa tenga un repunte hacia llegar al poder? No, porque realmente el bipartidismo, que después del fin de la dictadura había estado repartiéndose el poder con unos acuerdos exactamente igual que en Europa, en los aspectos medulares de esa política neoliberal, no cambia ninguno, gobierna en el Partido Socialista, gobierna en el Partido Popular, yo creo que cada día está declinando más. De hecho, tienen un grave problema sociológico, porque el voto de la derecha o del Partido Socialista, de ese bipartidismo, está en una franja de edad superior, es decir, va declinando según vaya cambiando la población, en cambio en el voto joven está en las opciones de cambio. No, en todos los procesos electorales que se ve, en que se ha llegado a procesos populares de gobierno, se ha tardado en ganar varias veces. Chávez tardó dos o tres veces en ganar, Allende ganó a la cuarta vez, es decir, nosotros tenemos que seguir pensando y trabajando, metiéndonos bien dentro de que no es un cambio de ciclo y que ahora vamos hacia la derecha. No, porque además Mariano Arrojo y todavía no es elegido, porque nosotros no tenemos elecciones presidenciales, tiene que elegirlo una mayoría de diputados, y está en minoría, o sea, no tiene capacidad de formar gobierno si no hace elecciones. Es la primera vez en la cual los partidos del bipartidismo no tienen mayoría absoluta y tienen un grave problema para formar. Se ha repartido en cuatro grandes fuerzas, nosotros tenemos la mayor representación de la izquierda, desde la verdadera izquierda, no de la izquierda que se llama socialista y no lo es, desde el arribo de la democracia, tenemos 71 diputados, y yo creo que hay que trabajar con la idea de crecer, evidentemente, para conseguir llegar a gobierno. El 18 de julio pasado, ayer, se cumplen 80 años del golpe fascista en España. ¿Qué lecciones deja para el país? ¿Y existen peligros en este momento? Pues, ¿qué lecciones deja? En primer lugar, que la derecha de mi país nunca ha asumido la lucha por la democracia. Somos el segundo país del mundo en número de desaparecidos, después de Camboya creo que es. Todavía tenemos más de ciento y pico mil compatriotas enterrados en las cunetas que no han sido honrados y que su único delito por el que fueron asesinados fue defender un gobierno democrático como era el del Frente Popular. Todavía hay miedo, por desgracia, y funciona claramente esa presión de miedo frente a la dictadura. Hay mucha gente mayor porque la represión fue terrible. Hubo un millón de muertos en la guerra civil, pero hubo casi 200.000 fusilados y luego un 40 años de represión terrible. Entonces, las enseñanzas que nos dice es que debemos de hacer un ejercicio de memoria democrática, debemos honrar a esas personas que lucharon, se enfrentaron al fascismo primero, que luego nos llevaría a la Segunda Guerra Mundial con más de 50 millones de muertos y que se debe de llegar a una verdad para entender lo que pasó, que fue un golpe de Estado fascista contra la voluntad democrática de un país. Quisiera que me hablaras ahora, Javier, sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de un mundo mejor. En este caso, hablemos de una Europa mejor. Pues son fundamentales porque necesitamos medios de comunicación democráticos, medios de comunicación que den la posibilidad a la gente de expresarse. Y en mi país no lo tenemos, cada vez tenemos menos, tenemos más concentración de medios en muy pocas manos. La mayoría pertenecientes a bancos o a grandes empresas, con lo cual la transmisión de ese mensaje evidentemente nunca se da en contra de sus intereses, de sus propietarios. Tenemos, a pesar de que nuestra Constitución, en el artículo 20, dice que los medios públicos deben de dar acceso como altavoz a todos los grupos políticos, sociales, culturales, como ser un contrapeso a los medios privados. No es así. Los medios de comunicación públicos se han convertido en los medios del partido gobernante, o sea, no representan esa pluralidad. Por lo tanto, nosotros lo que lanzamos, y de hecho en el programa lo llevábamos, es una democratización del espectro radioeléctrico. Es decir, hay que dividir el espectro radioeléctrico, que no olvidemos que está en manos del Estado, de todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, para democratizarlos. Es decir, no importa que haya medios privados, sí, pero tienen que estar contrapesados, por por lo menos un tratado de 3% de medios públicos y 33% al menos de medios que den acceso a los movimientos sindicales, populares, ciudadanos y culturales. La única manera de que la sociedad pueda elegir, pueda decidir, es que tenga la opción de saber las cosas. En mi país, por ejemplo, se lleva 19 años mintiendo sobre Venezuela y se ha convertido ya en una realidad, como decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. La mayoría de la población en mi país piensa que en Venezuela hay una dictadura, que se persiguen los derechos humanos, que se encarcelan la disidencia, cuando es mentira. Es curiosamente la oposición derechista la que es golpista, la que prepara algaradas callejeras y dispara a la fuerza del orden, etc. Es el mundo al revés. Entonces, mientras no haya una prensa que no dependa de esos grandes poderes económicos, viviremos en la ignorancia. Por lo tanto, siempre en mi actividad, antiguamente como periodista audiovisual, como ahora en el Parlamento Europeo, siempre estamos reclamando esa democratización de los medios. Y por eso, cuando ha habido iniciativas en América Latina, tanto en Argentina, como en Ecuador, como en Venezuela, para democratizar los medios, ha saltado todos esos medios privados diciendo que se atacaba la libertad de expresión. No, perdón. Se ataca la libertad de empresa. Porque lo que no puede depender es la verdad de las empresas. No, tiene que haber unas correcciones y regulaciones para que la verdad salga. Porque no podemos darle a los grandes empresarios o a los grandes banqueros la capacidad de diseñar lo que es verdad y lo que no es verdad. El periodismo como ejercicio de denuncia, el ejercicio de, por medio de la comunicación, transformar la realidad, es un periodismo comprometido. ¿Existen garantías, por ejemplo, en Europa, para ejercer un periodismo de investigación, un periodismo crítico? Cada vez menos. Porque, por ejemplo, en mi país no se desarrolló ese artículo 20, no hay un estatuto del periodismo, la precariedad y toda esa desigualdad afecta profundamente a los periodistas. Desde que empezó eso que llaman crisis en el 2008, que es una gran estafa, como decíamos antes, financiera y especulativa, pues cerca de 12.000 personas que intervienen en el proceso de los medios de comunicación en mi país y del periodismo se han ido al desempleo. Si sumamos con que cada año 2.000 periodistas salen de las facultades de comunicación de mi país, pues estamos ante una precarización absoluta. Si un trabajador tiene precariedad no puede ser el pepito grillo, no puede ser el que denuncie las injusticias. Si tu jefe, que además depende de los grandes empresarios, si tú cuentas lo que están haciendo los grandes empresarios, te echa a la calle. Por lo tanto, no tenemos garantías de buen periodismo que meta el dedo en la llaga precisamente por esa precariedad. Para hacer un buen periodismo de investigación tiene que ser un periodista que tenga medios, que esté protegido en su trabajo y que tenga un buen sueldo y que no se le pueda echar por su trabajo. Y eso cada día lo tenemos menos. Los periodistas tienen mucho miedo porque si van a la calle pues entran en esos millones de desempleados, casi 5 millones que tenemos en nuestro país y la gente en mi país se va a la calle cuando no puede pagar por ejemplo el alquiler o la compra de la vivienda. Por lo tanto, estamos en una precarización absoluta del ejercicio del periodismo con lo cual una precarización absoluta también de la verdad. El ejercicio del periodismo crítico denunciando las atrocidades de las tiranías en el mundo precisamente cuando cubre los temas de guerra. ¿Hay protección para los periodistas? Bueno, que estamos en un momento en el cual el periodismo de guerra está en peligro absolutamente. Como ejemplo lo que le pasó a mi hermano fue asesinado con dos compañeros más precisamente por el ejército de Estados Unidos en una operación planificada. La tercera división de infantería acorazada atacó las tres señales en directo a Abu Dhabi Televisión al Yashira y Reuters que era el camarógrafo que estaba encima de mi hermano murieron los dos y el que dio la orden que es el coronel Perkins el segundo de la división llevaba empotrado en su jeep a la Fox la cadena ultraderechista estadounidense. En Irak han sido asesinados más de 400 periodistas y yo en los conflictos que he seguido se ha seguido con la tónica de no proteger a los periodistas y lamentablemente por parte de los dos bandos y yo creo que la gente que trabajamos en la comunicación tenemos que insistir ante todos los actores de cualquier conflicto que se debe proteger a los periodistas sean del bando que sea porque hay que dar oportunidad a contar las dos cosas para que la población sepa. ¿Cómo va el proceso de enjuiciamiento a los militares norteamericanos por esos asesinatos? Pues bueno hubo una modificación de ley por parte del Partido Popular con lo cual se tuvo que archivar pero nosotros bueno ahora estamos esperando que se pronuncie el Tribunal Supremo sería el cuarto archivo hemos conseguido ya cuatro veces poder reactivar el caso confiamos que si no es en la justicia española acudiremos al Tribunal de Estrasburgo y será otra de las condenas más que se suman contra España por incumplir determinadas garantías judiciales o la tutela judicial efectiva. Esperamos y tenemos confianza porque por ejemplo el auto del juez la investigación de la instrucción del juez del magistrado Santiago Pedraz tiene tantos elementos de veracidad que tiene que ser reabierto porque sabemos quienes fueron los asesinos hay testigos hay pruebas periciales incluso el juez hizo una reconstrucción de los hechos en el lugar por lo tanto tenemos confianza que antes o después sea la justicia española o la justicia internacional el que lo vuelva a abrir y por lo menos esos tres criminales de guerra que están acusados un sargento el sargento Jason el capitán Philip Welford el teniente coronel de Camp y los mandos de la división por lo menos estén en busca y captura por la Interpol y no puedan salir de Estados Unidos sería un gran avance no solo contra los crímenes de guerra sino por el periodismo porque la única manera de hacer que se proteja a los periodistas es poder condenar a los criminales que matan periodistas sino la impunidad lo que produce más asesinatos uno de los grandes problemas que está enfrentando la Unión Europea en estos momentos es el gran número de personas que están migrando hacia Europa ¿dónde están las raíces de esa migración? Bueno yo creo que la migración económica cada vez es menor lo que hay ahora mismo porque por esa crisis que está viviendo la Unión Europea pero esa implementación de los paquetes neoliberales o sea y del austericidio esas políticas de austericidio pero lo que sí hay ahora es una crisis de refugiados es decir los refugiados son emigrantes pero no todos los emigrantes son refugiados que además son la gente que huye de las guerras y en teoría según el derecho internacional tienen una especie de protección y lo que tiene mucho que ver es con la desestabilización de Oriente Medio en la cual ha participado Europa en Irak no fue así pero en Libia bueno en Irak Polonia, España Gran Bretaña sí participó en la desestabilización y en la invasión en Libia Francia tuvo una determinante actuación y también la OTAN que intervino directamente y en Siria igual entonces bueno lo que está haciendo es tirando por la borda eso que contaban de que Europa era una tierra de asilo se le está dando la gestión de los refugiados a Turquía que es un país que prácticamente lleva una agenda de sultanato neotomano el señor Erdogan que ha ingerido profundamente en Siria que no tiene garantías de derechos humanos que de hecho bombardea con fósforo blanco y con otras armas prohibidas las poblaciones kurdas y lo que está es el gran fracaso europeo incluso España que se había comprometido a acoger varios miles de refugiados no ha acogido ni 12 o sea que imagínate si lo comparamos con el Líbano que tiene 6 millones de habitantes y ha acogido 2 millones de refugiados pues el fracaso de la Unión Europea es a todos los niveles terrible por lo tanto mucha teoría humanitaria mucho dar lecciones al mundo a otros países como Cuba o Venezuela en materia de derechos humanos pero la propia Unión Europea no cumple ni los estándares mínimos para dar protección a aquellas personas que por sus políticas exterior ha contribuido a que tengan que huir de su país al ser destrozado por unas guerras intestinas que nosotros hemos ayudado a provocar Europa en ese momento corre peligro de incrementar el fascismo Sí ante el fracaso de esa Unión Europea hay una parte de Europa que está haciendo un replique identitario las poblaciones tienen miedo y se está volviendo a unos Estados-nación que no estaría mal que fueran soberanos pero que sí están enfrentados a otros entonces está habiendo un crecimiento de ese nacionalismo excluyente que nos llevó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial a unas guerras terribles y hay un problema y lo estamos viendo en el Parlamento Europeo con el crecimiento de partidos incluso de corte neonazi para volver a los peores momentos de los años 30 en Europa da mucho miedo lo que está pasando ante el fracaso de esa Unión Europea que nos está dando respuesta a los pueblos y hay determinados países en que los pueblos están optando por estos mentirosos que acusan al extranjero o que acusan a los musulmanes de los problemas que ellos mismos han creado Los jóvenes ¿cuál es el papel de ellos en este momento en Europa? ¿están teniendo oportunidades? ¿son realmente actores políticos que deciden en las políticas de la Unión Europea? Bueno, no en mi país por ejemplo como antes mencioné han tenido que emigrar casi 300.000 jóvenes están excluidos nuestra mejor juventud formada que ha estudiado no encuentra trabajo en su propio país porque es un país que nos han desindustrializado que nos han convertido pues en un mero apéndice para cumplir en el turismo de los países ricos entonces la juventud empieza a tener un creciente protagonismo de hecho se ve que la emergencia de esos 71 diputados tiene mucho que ver con ese voto joven con ese activismo que se desarrolló en la calle para proteger la vivienda la sanidad pública para luchar contra el racismo esa juventud está en la calle y ahora mismo se está expresando políticamente y esperamos que en el futuro por lo menos en los países del sur acompañe a unos cambios de gobierno hacia un modelo que defienda lo popular que defienda la soberanía pero pensando también en sus propias poblaciones por lo tanto la juventud es el futuro y confiamos en que esa juventud se movilice y pueda cambiar el estado de las cosas en una Europa que por defender un modelo neoliberal lo que está haciendo es encaminando los pueblos hacia el abismo en unos lados hacia la extrema derecha hacia el fascismo y en otros lados afortunadamente esperamos que hace movimientos de emancipación Hoy aquí de La Habana luego de la reunión con las FARC o la delegación te vas para Europa y cuál es el mensaje que puedes llevar a la Unión Europea a tu país Pues el mensaje es que la paz es posible que las FARC tienen voluntad de paz y que solo falta que el gobierno tenga esa misma voluntad de paz y para tener esa misma voluntad de paz tiene que tener claro que tiene que desmontar el paramilitarismo que tiene que hacer concesiones políticas y que tiene que propiciar un marco democrático donde la expresión política se pueda desarrollar sin que los sindicalistas los defensores de derechos humanos o los periodistas críticos sean asesinados Gracias a Javier Couso por su compañía aquí en Nueva Colombia Noticias Estamos informando para la paz y en otra oportunidad estaremos con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!